... Esta es una investigación que hace tiempo llevó a la AFIP, donde lo que se investigó es una sociedad de bolsa de Mendoza, que lo que tiene son clientes o comitentes que se prestan, digamos, como sociedad de fantasmas, para la salida de dinero o fuga de dinero del país. Es decir, a través de una operatoria o de personas individuales o de otros contribuyentes que están ocultos y con dineros marginales, estas sociedades prestan, facilitan esa maniobra, sacando dinero del país a través de una operatoria regular, como es el contado con litro. El monto son aproximadamente 30 millones de dólares en el ejercicio 2011. Pensamos que puede haber, digamos, una cantidad mucho más importante, por eso es que se inicia esta investigación y por eso es que la idea es profundizarla con esta medida. Es una investigación que lleva ya bastante tiempo, que se judicializó hace un tiempito, y que bueno, ahora, digamos, a partir de la investigación que hizo ya el juzgado y la fiscalía interviniente, se llevan adelante estas medidas, inclusive estas medidas que se están llevando acá y otras. Es una cantidad importante de personas porque hablamos de, por lo menos, 11 sociedades, sus responsables, profesionales intervinientes y autorizados. Cuando el dinero lo que tenemos como información cierta es que se enviaba a través de esta operación de contado con liqui a Estados Unidos y aparece posicionado en cuentas en el exterior en Estados Unidos. ¿Qué tipo de sociedad hay? Bueno, las sociedades son de variado y muy amplio, te diría, objeto social, porque tenés sociedades financieras, sociedades constructoras, sociedades, digamos, con objeto social que de repente aparece como inverosímil, que lleven adelante una operatoria de esta manera, y además tienen sociedades que no tienen el movimiento, digamos, como para representar la inversión que hicieron para este negocio financiero. La cabeza, la matriz, arranca con una sociedad de bolsa de Mendoza. Esta sociedad de bolsa tiene clientes o comitentes, estos 10 comitentes principales que son los que tomamos para la investigación son todas sociedades vacías, son cáscaras, son sociedades pantalla. ¡Gracias!